¡Gracias! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Busch por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! Hoy vengo a explicaros cómo formar la aguja definitiva ya con catalizador, hablando de Vex Calibur y vale, no, es la definitiva, tengo que subir unos cuantos niveles y al aplicar el resto he dicho, este catalizador es uno de los que más me interesa, pero aún no se pueden obtener estos, vendrán las próximas semanas y ya os explicaré cómo se obtienen, pero vamos a comenzar con Reforma Inamovible, que la verdad está genial también, hace que infligir daño a distancia al permanecer inmóvil con tu escudo en alto otorgue más energía de arma. Ahí la verdad lo mejora bastante, es bastante considerable por lo que me han comentado. Así que vamos a aplicarle esto y ahora enseguida os explico cómo se obtienen los trucos para obtenerla más bien, porque es que el modo leyenda no es nada fácil, y luego por otra parte vamos a hacer una prueba de qué tal está con el catalizador. Entonces, nada más iniciéis la misión en dificultad leyenda, tiene que ser en dificultad leyenda, os subís para aquí arriba y como veis tenemos un interruptor. Esto evita que se cierren unas puertas que aparecen y desaparecen un poco más adelante, y en otra vez que también tienen una barrera que se puede atravesar si vais con Vex Calibur y activáis el sobrescudo. Así que seguís el camino de fondo en pantalla y justo aquí en este pasillo, ahí arriba, es donde se encuentra el segundo interruptor, el que tenéis que activar. Así que sobrescudo para pasar, activamos, obtenemos el cofre este, esto por cierto os dará un ítem exótico con una imagen bugueada de placeholder, que básicamente os permitirá obtener el catalizador una vez lo completéis en leyenda. Así que con esto ya solamente tenéis que completar la misión en dificultad leyenda para conseguirlo, pero os voy a comentar una serie de trucos para que os sea más fácil, porque tela. Y además de eso también os recomiendo ver el otro vídeo en caso de que no lo hayáis hecho nunca. De hecho sí, la tenéis que hacer en normal para llegar aquí, así que sabéis cómo ir. Así que en caso de que alguien no sabe, no sepa cómo ir, que mire mi otro vídeo de la aguja, ¿vale? Pero el camino ya lo conocéis. En este primer encuentro yo soy el único que se ocupa de activar los símbolos. Supongo que ya sabréis cómo funcionan, aparecen unos patrones, ¿vale? Es decir, los símbolos en las distintas columnas, los tenéis que leer y dispararles en el orden en el que hay que activarlos. Como os digo, solamente yo me ocupo de hacer eso y de despejar lo que puedo y el resto del equipo nada más tiene que concentrarse en mantenerse vivo y en despejar el área. Una vez limpiáis la primera sala, es decir, introducís los primeros tres códigos de acceso, podéis quedaros en esa misma sala que ya no aparecen enemigos y podéis ir limpiando desde ahí mientras si tenéis un cazador invisible pues va haciendo los símbolos. Porque yo en mi caso, que era cazador invisible, pues estaba constantemente haciendo los símbolos invisible mientras mi equipo estaba ahí detrás limpiando lo que podía. Una vez están todos completados, ya podéis ir para adelante, despejar y ya no vuelven a aparecer. Cuidado aquí en este punto en el que aparecen dos Gibbons, dos patas de pollo, ¿vale? Dos Guillermos. Y por cierto, shoutout a Skarron 9 que andaba por ahí con nosotros en este intento. Ahora, en cuanto a este segundo encuentro, también recomiendo que sea uno el que se centre en obtener las motas mientras el otro equipo limpia. Yo personalmente soy el que obtenía las motas, ¿vale? Porque puedo pasarme por ahí invisible recogiendo las motas que sueltan los que van muriendo por ahí, no los que van matando mis compañeros y los que voy matando yo. Veréis, de hecho, no sé si lo veréis, pero básicamente uso hasta Galarhon para limpiar grandes grupos de esos y hacer rápida la fase esta, ¿vale? En la que básicamente lo más peligroso es mantenerse vivos, ¿vale? Hay que mantenerse vivos. Y como veis, así limpio bastante rápido, puedo obtenerlos rápido y pasar estas fases en rápido. Una vez obtengáis las motas, como sabréis, tenéis que meteros en el pozo y también, en este caso, en el modo leyenda, recomiendo echar un pozo solar o una burbuja, ¿vale? Lo echábamos por rondas. Al principio echábamos una burbuja, que es completamente segura, y el siguiente le echábamos un pozo solar. Y, por cierto, el pozo solar no es completamente seguro. Los Gibbons pueden llegar a mataros en el pozo solar, así que incluso en el pozo solar, si podéis poner una barrera de titán y moveros con cuidado o haceros invisibles, pues eso estaría bien, ¿vale? Solamente sabed que el pozo, pese a ser útil, ¿vale? Y de hecho casi necesario, pues no os protegerá del todo, así que tener cuidado. A la hora de causar daño, como veis, mi compañero estaba generando pila de orbes, ¿vale? Porque puedes generar orbes al romper escudos y si seleccionas, bueno, si te equipas, ¿no? Para generar orbes rompiendo los escudos de arco de las arpías, básicamente puedes generar un montón de orbes y tanto tú como todos tus compañeros, ¿no? Pues pueden pillar los orbes para tirar supers. Así que, en este caso, la munición no es ni siquiera un problema. Podéis usarla pesada para las otras rondas donde es algo más peligrosa la zona, ¿vale? Porque como veis ahí, tan solo con estar detrás del murito podéis estar seguros. Y eso es todo en cuanto a este encuentro. La verdad que eso principalmente es lo más importante y si lo hacéis con cuidado, pues con eso ya lo tenéis hecho. Para este último encuentro hay más de un truco. Para empezar, mis compañeros ahora están escondidos, os enseñaré dónde se esconden y desde ahí pueden dispararle de forma segura al jefe sin morir. Pueden llegar a matarles, ¿vale? Pero eso depende de ellos. Es decir, si se tiran atrás un poquito, pues pueden sobrevivir y es cuestión de dispararle al jefe desde ahí con cuidado y ya está. Y en este caso no limpiamos nosotros, es decir, bajamos al jefe completamente y luego veréis que ponemos o una bomba en medio del pasillo y corremos o hago invisible al equipo para correr hacia el portal un momento. En cualquier caso, como veis, es muy fácil fundirlo así de este modo, ¿vale? Y también creo que podéis eliminar los enemigos después si queréis farmear algo de munición o lo que sea, pero no lo veo precisamente necesario. Ahora, como veréis, mis compañeros están justo aquí. Ahora os enseño el spot. Ahí está. Podéis, de hecho, bajar incluso un poco más en otro peldaño que hay con cuidado y, como veis, aquí estáis seguros. Así que es cuestión de ir poco a poco, ¿vale? Y hacerlo con cuidado. Como veis, ahora Biku va ahí a poner el escudo. Nosotros nos movemos al escudo y de ahí ya vamos al portal. Una vez entramos en el portal nos quedamos quietos, ¿vale? No podéis moveros mucho del portal si queréis hacer este glitch. Tenéis que permanecer lo más pegados posible. Y a partir de aquí vamos a darle con armas antibarrera, ¿vale? Arbalesta, por ejemplo, o los pulsos que tienen antibarrera y le vamos a dar caña. Claro que os recomiendo no gastar arbalesta si es que la estáis cargando o, en cualquier caso, cambiaros a brote perfeccionado porque es que está chetado, lo he comprobado y es probablemente lo más recomendable. Si os fijáis, comienza haciendo poco daño. Se podría decir, si lo comparamos con otros pulsos, 300 y pico, pero se va sumando el daño de precisión, ¿vale? Como veis ahora son 400 y pico y llegué a causar hasta más de 1300 por cada uno de los disparos. Si equipáis brote perfeccionado, esta segunda barra la bajáis rapidísimo, pero no tenéis que bajarla al completo. Tenéis que dejarle un poco de vida para después activar el encuentro y luego ya sí que podéis bajarle lo que le queda y una vez se hacen los símbolos se va completamente, ahora lo veréis. Solo para que veáis el daño que estaba causando, como os digo, llegué hasta más de 1300 por disparo, ahí lo podéis ver. Luego activamos el encuentro, matamos a la hidra para poder ver los símbolos y al igual que antes, yo que soy cazador invisible voy a ocuparme de los símbolos. Claro que en este punto, de hecho, podéis incluso despejar la sala entera, ¿vale? Sobre todo los Gibbons, ahí sí recomiendo matar a estos Gibbons 100% y a los cíclopes que aparecen cuando muere la hidra. Entonces, yo que soy invisible ahora voy a buscar los símbolos y la verdad es muy sencillo ir destruyendo los símbolos desde casi cualquier parte de la sala, ¿vale? Ahora veréis. Ahí los tengo, leo los símbolos, ¿vale? Son tres rombos, dos cuadrados. Por cierto, yo le llamo uno a los rombos y dos al cuadrado en caso de que queráis escribirlo en el chat, mucho más rápido, mucho más sencillo. Y bueno, desde aquí voy haciendo. Puedo hacerlo desde cualquier lado, las arpeas se concentran en mis compañeros, si no hay Gibbons, como os digo, es bastante seguro hacer esto desde casi cualquier punto de la sala. De hecho, desde el lado izquierdo, donde se leen los símbolos también, es prácticamente imposible que los den porque casi ni os ven las arpeas. En fin, una vez estén hechos los cinco símbolos, limpiáis lo que queda de la sala, obtenéis toda la munición que hayan soltado, cargáis supers, habilidades y os preparáis. Ahora, nada más entrar, hago invisible a mi escuadra, aunque de hecho pescadito se me escapó, no he terminado de hacerse invisible. En el caso, lo saco invisible y corremos hacia este lado de aquí donde es, de hecho, de los lugares más seguros para bajarle al jefe. Claro que veréis que la forma normal, que también la hacemos al final, es de hecho más sencilla. Bueno, en cierto modo, ahora veréis. El caso es que, como veis, desde aquí es bastante seguro. Llega un momento en el que el jefe os puede llegar a ver, ¿vale? Pero justo al lado también, detrás nuestro, hay incluso más peldaños donde podéis apoyaros, ¿vale? En cada una de las columnas estas de radio al área hay varios lugares donde podéis apoyaros. Hay uno completamente seguro donde simplemente tienes que saltar cada vez que quieras disparar y, pues eso, no te pueden dar a menos que te den saltando y es imposible casi que te maten ahí. Luego, este lugar está bien, pero como veis llega un momento en el que el jefe casi os puede dar, depende de donde estéis, ¿vale? Y luego, detrás de cada una de las columnas de radio al área, ¿vale? El fuego blanco que le he llamado a mi colega, podéis cubriros. O sea, esa radio al área blanca, las columnas blancas, no son transparentes. O sea, básicamente podéis cubriros con ellas y es una muy buena forma de completar el evento. De hecho, ahora nos vamos hacia una de las columnas, ahora veréis. Y desde aquí vamos haciendo. O sea, tanto para limpiar los enemigos pequeños como para darle al jefe. Si os fijáis, no se pueden acercar, ¿vale? Os puede dar caña con el fuego, el cual es probablemente de los ataques más chungos. A menos que os dé directamente con el sniper, pero eso es evitable si estás detrás de la columna. El caso es que, como veis, es bastante seguro. ¿Sabes? Tenéis que tener cuidado con los minutauros, a los cuales les podéis dar caña rompiendo escudos y ya está. Los fanáticos también explotan a su alrededor. Y desde aquí, pues ya lo tenéis hecho. Una vez lo hayáis completado y habiendo obtenido lo que os he comentado al principio de la misión, ¿vale? Ese cofre, pues ya podéis obtener el catalizador. Y ahora, vamos a hacer una rápida prueba de este catalizador y el cómo funciona. Entonces, vamos allá. Tenemos que causar daño mientras utilizamos el escudo. Ahí estamos. Y podéis ver cómo la energía va regenerándose. Así que no está mal. Como os digo, personalmente quiero que el segundo estará genial, ¿vale? Ya os comenté lo que hacía el ladrón de tumbas. Bueno, reforma de... No sé cómo lo han llamado al catalizador, pero básicamente es como el ladrón de tumbas. Y está genial, la verdad. Y este catalizador no está mal. Definitivamente lo necesitáis para mejorar el exótico. Pero personalmente creo que el segundo merecerá más la pena. Y el tercero, pues habrá que ver, ¿no? Ya me deis vosotros, de hecho, cuál es el que más ganas tenéis de obtener. Y qué os parece este catalizador. Hay gente que lo está llamando Godroll directamente. He visto a Peña en plan de nivel. Por ejemplo, Aztecross dijo que esto ya era Godroll. Y bueno, lógicamente subiéndolo algo de nivel para obtener las otras ventajas que visteis. Por ahora yo creo que está bien, pero probaré el resto de catalizadores antes de dar el veredicto final. Por ahora, decidme vosotros qué os parece. Y tened en cuenta, hay gente que ha llamado a esta aguja en plan cutre, en plan que no merece la pena. Vosotros pensad lo que es obtener sobre escudos constantemente solo con que te disparen en PvP. Sabes, igual no lo has pensado, pero en PvP esto debe estar interesante. Personalmente no lo he probado, pero he escuchado a algunos que le han estado dando caña. Y bueno, pues eso, que está bastante mejor de lo que puede pensar la gente, la aguja. Porque la mayoría de cojas exóticas han estado, no han sido las favoritas de la gente. Pero esta no es tan nada malo. Dicho eso, decidme vosotros qué os parece. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Besa a verlo. Adiós. 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 Amén.